Música Recurro al desnudo dentro de mi imagen Para precisamente poder rescatar De manera más fácil el gesto Me propongo hacer algo que tenga carácter social Que de cierta manera refleja algún fenómeno Que esté ocurriendo en esta sociedad O en cualquier sociedad en general Y reparé en un detalle Respecto de cómo las personas Todo incluso me incorporo yo en ese censo Reaccionamos ante el dolor ajeno Con dolor ajeno me refiero al dolor de una persona muy cercana De un hermano, de una familia, de un amigo muy querido Sino que de cualquier persona en la calle Que esté sufriendo que sea completamente distinta O separada de ti en lo afectivo Yo veo una mirada bastante clásica en algunos de ellos Una forma de tratamiento de la luz En la utilización también de la composición Me parece muy valioso lo que hizo Vicente en esta ocasión Y lo felicito porque es una obra que perfectamente puede estar disponible En cualquier lugar del país o en otro lugar del mundo Hablan de una humanidad Que nos hace cuestionarnos Cuál es la relación con el dolor Y cuál es la relación con el otro La vulnerabilidad de los cuerpos desnudos Pero a la vez que están velados O más bien dicho Vistos de una forma más lejana A través del desenfoque Lo que los hace de alguna manera como metáfora Pensar en cómo nosotros miramos al otro Y cómo nosotros miramos el dolor del otro La técnica de blanco y negro Es muy apropiada según mi concepto Para presentar un tema como este En que la suavidad ampolla la expresión Mis imágenes en general están todas fuera de foco Lo hice a modo de metáfora visual O sea, no voy a enfrentar al espectador Con una imagen nítida Con algo que sea tácito y fácil de leer Sino que quiero volver a recrear La actitud personal Respecto al dolor ajeno O sea, aquí te vas a enfrentar al dolor Pero te vas a enfrentar nuevamente Con los ojos entrecerrados No viéndolo de frente Gobierno de Chile